No mas quiero decir que si este video tiene muchos muchos likes Pachito y yo vamos a hacer un video en 2.0 Para que vean la diferencia Como os agravamos todo y todo eso Así que dejen su like para que vean el 2.0 Así que vamos con el video ¡Hala que pedofo! ¡Hola feladores! Soy Dora Y se venimos a un nuevo video Y ya estamos aquí con Botas ¿Cómo estás Bota? Supis, bien Que bueno, me alegro mucho Empezamos a jugar unas partidas de Skywars ¡Hola, griego! ¡La puli! ¡Oye la puli! ¡No puedes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Diago! ¿Qué haces aquí otra vez? ¿Quién te invito? Pues tú me dijiste por Skype ¡Siii! 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 ¡Qué pendejo! ¡Ah! Ya jugué a una partida ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Me vas a apagar, verdad? Después del video ¡Hijo de tu papá! ¡Hijo de tu papá! Y estamos en la partida Y pues, estamos aquí Vamos a votar Oh, no voté, OP Chali, ya la cagué Siempre la cagas Cáete, imbécil ¡Nadie te conoce! Yo lo conozco ¿Cómo es que lo conoces? Me amabó, la vega otra vez bien rico ¡Qué asco, es cierto eso, Chango! Me dijo ¡Ay, está bueno! ¡Ay, está bueno! ¡Ay, está bueno! ¡Qué asco, me da, Chango! Ya sabía que eras Joto, pero no tanto Hasta le puse chocolate en la puntita ¡No mames, Dora! ¿Y tú con el zorro la otra vez? ¡Qué, qué, qué, qué pasó! Cuéntanos, este... Diego, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no venías a este lindo... De esa linda serie? ¿Por qué no estabas aquí? ¡No mames, me agarró la poli! ¿Te agarró todavía la policía? Les dije ¡Mándenme el rescate! ¡Me mandaron a la verga! ¿Pues ahora qué hiciste? Pues Lo normal Mataba a viejitas Secuestraba a bebés Y pues Los vendía Algo normal, ya sabes Lo de siempre Sí, sí Yo también lo hago en mis ratos libres Oye, se cae a un tipo Pero no tengo armadura ¿Qué hago? Eh, toma Rápido, rápido Esto, esto, esto Mira, quiere Tim ¡No, quítate, idiota! ¡Idiota! Sigue a su madre en la América Puta madre, ya tenía todo ocupado Esperen Hagan aquí puente O cosas aquí Hagan puente, tontos A la verga Ay, cabrón Casi me doy la madre Todavía, suena un puto asco, tío La puta madre Ah, ah, ah Tanto pais Ah Ah Malio, verga Mira, voy a matarlo Diego, tomo la verga Yo lo Yo lo mato por ti Mátense, mátense ¿Quién gana? Notas versus Diego Uno versus uno Italian Y estamos de regreso en la partida Y mira, mira nada más Quien llegó, está el mismísimo El Granitos 97 Y el Raider El Granitos 97 ¡Gremitos! ¡Cuál es el hocico, perro! Labón Mira, un votador normal Oye, pero si yo voté primero Me gano yo, ¿no? Me gano normal Ganan los que no son pendejos ¿Cuánto que gano tu puta madre? Oye, no seas grosero Acuérdate que eso es un problema familiar Acuérdate que le vale verga ¡Tamano! Va a ser normal ¡No, normal! ¿Qué dices? No puede ser posible Yo también voté op, mami No puede ser posible, yo quería op Pero nunca falta el pendejo que viene a cagar palo, ¿verdad? Como tú, pinche de horse Yo digo, Diego Siempre me confundo Sorry Ya sé, la horse caga mucho ¿A qué? ¡Aló! Chuli, chuli, chuli Chudadón No dije Diego Muchos putos ¿Por qué no te...? ¡A la verga! ¡Ya me llegaron! ¿A quién dices puto, guapo? ¡Ya me llegaron, verga! ¡Aguanta, aguanta! ¡Chengo, chengo, chengo! ¡Te voy, chengo! ¡Chengo! ¡Ahí estoy, chengo, chengo! Tranquilo Tranquilo Se buguen las bolas de... vamos otro puto server venga pelea épica pelea épica ya se murió no mames LOL que épico esta pelea miren pero ostras ¿qué te pasa? asqueroso de mierda dile el propio vp quemado literalmente no 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 pollito pollito lindo ah de hecho si y bueno estamos aquí en skyward de highpixel pero que en cubicraft ya creo que ya valió para caca la neta está muy aburrido y pues bueno ok ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo con este vato? ¿qué pedo? mate a un youtuber amás saca la cámara ok 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 este mapa está chido así que bueno ¿dónde estás tú? ¿ustedes entraron todos? no bueno sí bueno 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 ok pues al parecer creo que van a ser mejor momentos graciosos porque ninguna partida no ha salido muy bien y creo que esta es la culpa cállate imbécil cállate imbécil tú no sabes nada deciden momentos graciosos joven todo lo divertido pero sabe editar usted claro que sí joven yo soy animador en interacción gráfica me ha acabado la prepa pendejo por lo menos estudia ¿no? yo ya la acabé pero me metieron al reclusorio que es otra cosa ah ¿y con qué calificación saliste? te pasaron porque nomás por pena nomás no 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 ni que viviera en encenada ay hijo de tu puta madre ay hijo de su madre oh mi vida corazón mi vida corazón ayúdame ayúdame un pendejo me quiere matar ayúdame mi vida corazón ostras 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 puta madre ostras voy a morirme 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 baja bro baja manzana o algo manzana manzana por favor que los suplico por la virgencita gualupe ¿dónde estás? ay David toma manzana toma dame dame ahí están ah, 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 ah oh gracias bendito ok, aquí hay un tipo que no tiene armado casi nada así que vamos a matarte vamos a matarte oh, eh, pinche huevitos pendejos aquí me voy a comer no, no, no oh, oh, oh ayuda, ayuda ayuda, ayuda ayuda me va a ser de mierda ok, yo lo mato yo lo mato yo lo mato oh, damn oh, oh, oh vete, vete, vete ok, ok son tinkes, son cackers no sé qué sean dale traquea, traquea, traquea traquea, traquea dale, dale, dale ah, ah, me mata dale, dale, dale dos corazones ah, apuerto pendejo de mierda mi Blaze se está matando oigan, creo que así no se puede hacer team oh, cierto, cierto me estoy pegando con la mano no, no soy team tuyo no soy team tuyo déjate ah, 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 ah muerto, muerto toma, 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 toma toma, toma, toma y toma toma, toma Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, no hablo muy fuerte porque ya llegaron mis papas y me van a pegar Y espero que les haya gustado Y nos vamos Bueno chicos, espero les haya gustado el video Vamos a poner una meta de 2000 likes chingada madre Para más, dora y botas Hasta el próximo video y hasta la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil